¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio Jack. Yo soy Ricardo. A ver, que se me caen las cosas aquí en la mesa. Tengo que hacer una limpieza nueva en la mesa, una organización nueva, porque esto con el tiempo se va desmadrando. No lo veis, pero está desmadrada la mesa. Bueno, mirad, hoy os quiero, que no sé cuándo veréis este vídeo, como siempre digo, hoy es, lo digo, 17 de octubre. Son las 18.08 de la tarde, cuando me he decidido a empezar otra maqueta, de esas que luego no termino nunca, pero que algún día terminaré y lo veréis. Entonces, quizás, no lo tengo claro, quizás os adelante este vídeo como unboxing o tal, para que tengáis algo, algo en boca, algo en mente, ¿vale? Esta maqueta ya me la compré hace un tiempo, no recuerdo dónde, si en Amazon o en Amo o en el taller del modelista o no sé dónde. Pero, bueno, me resultó curioso porque es un vehículo civil, es una pick-up, como estáis viendo. El fabricante es Menk, de la maqueta, no de la pick-up, y veis que viene aquí, pues, con una persona y una ametralladora antiaérea rusa. Y, bueno, pues, voy a omitir la persona que es aquí, bueno, ya sabemos qué tipo de personas van en este tipo de vehículos civiles, que van así con ametralladoras de este tipo. Pero, bueno, me resultó algo interesante por hacer, porque, bueno, pues, es poner un arma militar en un vehículo civil, y, bueno, de Menk, Menk tiene una calidad absoluta total. Así que me llamó bastante la atención. Pone 1.35, escala 1.35, Velociraptor Series. Escala 1.35, no sé si esta será la referencia, la VS-001. Tenemos aquí, como veis, la portada, con el vehículo, la persona, el armamento, en color blanco. Aquí tenemos uno en color azul, y aquí veo que viene uno en color rojo. Veo aquí un precio, no sé si será el, el, cuando lo compré, el original, 26 euros. Vamos a ver el contenido de esta maqueta de Menk, esta pick-up. Que, uuuh, parece que trae poca cosa. Vemos que tenemos aquí una grapa, dos... Este sí que me lo voy a montar fácilmente, entonces. Tres, cuatro, cinco, seis, siete... Nada, no se puede contar como grapa. Ocho ruedas, que son de goma, por lo que vemos, calcas y fotograbados. Y también tenemos el manual de Menk, blanco y negro, grapado. Así que vamos a echarle un vistazo a todo. Vale, vamos a ir cogiendo y vamos a ir abriendo. Bueno, ya tengo aquí este cúter. Esta es la cabina del vehículo, de la pick-up. En plástico blanco. Y, bueno, pues es un vehículo civil. Vamos a ver qué tratamiento le damos y cómo puede quedar. Muy limpio el plástico, plástico fuerte, resistente. Tiene pocos detalles, bueno, las puertas y... Nada, un poco más. Vamos con la siguiente grapa. Esta también forma parte de la pick-up. Que, como veis, viene también en color blanco. Supongo que para diferenciar un poco de lo que son las otras grapas. Retiramos el plástico. Viene lo que es la parte de atrás, ¿no? Lo que sería el remolque. El capó de la parte de adelante. Igual no lo veis muy bien por la luz y porque es color blanco. Trae pocas piezas, desde luego. No sé cuántas piezas tendrá esta maqueta, pero ya se ve que no son demasiadas. Creo que el tema de la pick-up ya se ha acabado. Vamos con otra grapa que, si os fijáis, va a ser el armamento y viene en color verde oliva. He acercado un poco más el zoom. ¿Veis? Ahí tenemos la ametralladora. Viene con los agujeros hechos. Me encanta. Si no, me evito el tener que hacerlos yo. La caja de munición. Y, bueno, pues la tapa de la caja de la munición. Los engranajes. Todo el soporte. Todo lo necesario para montar la ametralladora. Y, como veis, viene la grapa en otro color. Tampoco demasiadas piezas, ¿eh? Pero muy bien. Oye, es que vengan ya los agujeros listos. Estupendo. Otra grapa. Esta, fijaros, que es el interior y los bajos. Y viene en otro color para diferenciarlo también. Vamos, supongo que lo habrán hecho por eso. De Meng ya he montado alguna cosa, creo. No sé si habéis visto alguna maqueta de Meng en el canal o no. Yo creo que sí, pero ahora no lo recuerdo. Bueno, pues tenemos los asientos. Los asientos delanteros. Los posteriores. El tema de dónde van los pedales. El cuadro de mandos. Volante. Bueno, pues el interior va a estar bastante bien. Y estos son los bajos. Bueno, puede quedar chulo el vehículo. Vale. Otra grapa de otro color. Oye, me gusta esto. Que venga para diferenciarlo. Aunque no son demasiadas grapas. Y yo creo que tampoco tendríamos muchos problemas. Es la grapa Z. Que viene con la persona. Ahí tapada con la cara. Y bueno, la sudadera que trae con la capucha. Los brazos. Las piernas. Aquí tendremos que hacer algunos cortes. Pero se ve bien, ¿no? Se ve bastante bien. Las manos. Vemos que también habrá que limpiarla un poco. Vamos con lo que son la grapa de las piezas transparentes. Que viene protegido además. Para que no se raye. Muy bien. Quitamos ya esto. Muy bien. Muy limpias. Y nos quedan otras dos grapas. Que como veis vienen en color negro. Que va a ser, digamos, la parte más mecánica de la pick-up. Me acumulan las bolsas. Esta es la grapa A. Y efectivamente. Pues toda la suspensión, ¿no? Toda la parte inferior. Todo lo que lleva el peso del vehículo. El motor que vemos ahí. Bueno. El motor no. Perdona. El tubo de escape. Que creo que no viene con agujero. Por lo que veo. Vale. Pues en color negro. Y otra más en color negro. Haciéndote referencia. Oye. Es que forma. Que esto forma parte del otro. Que esto forma de la parte mecánica del vehículo. ¿Vale? Y aquí vemos las llantas. Y bueno. Distintas partes del vehículo. Ya. Yo no soy experto en mecánica. Pero bueno. Forman parte del vehículo. Pues nada. Bueno. Sigamos. No vais a saber lo que me ha pasado. Pero también. Culpa mía. Me he quedado sin espacio en el disco duro. Donde grabo los vídeos. Que lo grabo a través de la. Aten Mini Pro. Pues el SSD. Lo he llenado por completo. Se me olvidó. Bueno. He vaciado. Yo creo que tengo todo vacío. Pero ahora estoy realizando un backup. Por si acaso. Se me ha pasado algún clip por ahí. Y no lo quiero perder. Así que tenía otro SSD de 512. Lo he metido. Y estamos de nuevo. Me he quedado menos mal que el disco ha parado justo la grabación cuando os iba a enseñar los neumáticos de goma. Bueno. Pues eso. Los neumáticos de goma. Nada. Muy bien. Muy auténticos. Mira bien grabados por el lateral. Dunlop. Dunlop. Qué bueno. Con lo que le da un toque más de realidad. ¿No? Pues nada. Tenemos 5 neumáticos. Supongo que uno será la rueda de repuesto. Vamos a echarlo aquí en la caja para que no se pierda. Y por último nos queda. Así mientras estoy pasando los datos. Os voy enseñando esto. Nos quedan las calcas. Y los fotograbados. No entiendo muy bien la ubicación de los fotograbados en esta maqueta. Pero bueno. Habrá que irlo viendo. Bueno. No parecen demasiado complicados. Siempre lo digo. Y lo voy a decir otra vez. Los fotograbados me gustan como quedan. Pero no me gusta ponerlos. No es que se me dé muy bien las dobleces. Y todo esto que hay que hacer algunas veces y pegarlo. Y otro. Así que vamos a ver las calcas. Ah. Muy bien. Un abecedario. En blanco y en negro. Desde la A hasta la Z. Y para. Bueno. Pues para el panel de mandos. Bueno. Vale. Pues vale. Y por último. A ver si me hago ahora un poco de espacio. Vemos aquí el manual. De Meng. De la Pickup. Vale. Aquí viene. Aquí viene. Bueno. Pues yo creo que estos serían como distintas opciones que te pueden dar de montarlo. Ya veis. Es una Pickup. Es una Pickup. O podéis no montar la ametralladora. O montarla. O montar muebles que llevan ahí una ametralladora. O pues eso. En seres. Con camuflaje. Un poco como tú quieras. Viene en chino. Y en inglés. Por lo tanto. Pues eso. Como siempre. Los elementos a utilizar. O las herramientas recomendadas. El pegamento. El pegamento. Decían oclilato. Para las piezas de los fotograbados. De metal. Cúter. Alicates. Pinzas. Aquí viene. No sé. Una especie de destornillador. Luego aquí vienen las referencias de color. Que te viene para Hobby Color. Mr. Hobby. Y Vallejo. Qué raro. Porque yo pensaba que las de Meng. Igual es algo antiguo. Venían para las de Amo. En la primera fase. Como veis. Pues nada. Montamos los entresijos de la pick-up. Toda la parte de abajo. Toda la parte de la mecánica. De la transmisión. Algo del motor. Por lo que veo. No demasiado complicado. No demasiadas piezas. Bueno. No demasiadas piezas. Es complicado. Tampoco creo que sea mucho. Tuvo de escape. Aquí lo tenemos. Las piezas de abajo. Seguimos con la suspensión. Todo el arbolado de la parte de abajo. Para las ruedas. Y aquí tenemos. Ya vamos montando. Parte del interior. El freno de mano. La palaca de cambios. El volante. Los asientos. La calca para el panel de mando. El asiento trasero. Y ya montamos todo el conjunto. Pues en lo que hemos montado anteriormente. Y luego ya viene lo que es la pick-up. Para montar directamente las piezas transparentes. Habrá que enmascararlas. Para intentar no mancharlas. Demasiado con la pintura. Y claro. Ya antes de montar evidentemente esta pieza. Pues tendríamos que tener pintado. Y preparado todo el interior. Los limpia. Los retrovisores. Los focos delanteros. El paragolpes o parachoques. En la 14 montamos ya lo que es la parte trasera. Y la colocamos en su sitio. Luego ya vienen más. Bueno. Luego vienen los fotograbados. Que son para los. ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo. Esto que va en la parte de atrás de la rueda. Joder. Para el tema del barro. No me acuerdo ahora mismo. No me sale la palabra. Unas barras para montar en la pick-up. Paso o sección 17. Sección 18. Las llantas y las ruedas. Y montamos todo. Lo he incluido la de repuesto. Más fotograbados en la parte posterior. Ahí tendríamos la pick-up montada entera. No sé si esto se podrá mover. O habrá que dejarlo fijo. La parte. La puerta trasera de la pick-up. Del remolque. Si lo quieres cerrado o abierto. Si me voy a en el paso. Como paso montamos el arma. Exactamente. Montramos la ametralladora. Viene. Bueno. Pues vienen las indicaciones de pintura. Y todo esto. Tampoco parece que sea. Demasiadas piezas la que traiga. Son dos cañones. Aquí tenemos. Bueno. Pues para moverla. Para girar. Un fotograbado más. Que hemos visto. Lo que es el soporte. Para montar la ametralladora antiaérea. Por último. La figura. Que viene ahí con un asiento. Va a estar chulo yo creo. Montado la figura. Tiene posibilidades. Esta maqueta. Aunque pudiera parecer algo sencilla. Tiene posibilidades. Y en la parte. Bueno. Última. Vienen las grapas. Que os he mostrado. Y. Bueno. Pues la pintura. Aquí si no queremos montar el arma. Y queremos montar otro tipo de enseres. Pues lo hacemos. Yo montaré el arma. Seguro. Vamos. Y tenemos en azul. Vale. Pues esto. Sería todo. Vamos con ello. Estamos de vuelta. Vamos a empezar esto. Que me apetece. Que tengo ganas. A ver hasta cuánto me duran las ganas. Estamos en la primera sección. Voy a echar ya las grapas. Que no voy a utilizar. Bueno. Estas sí. La A. La B. Estas sí las voy a utilizar. Estas de momento no. Y esto tampoco. Así que de momento. Vamos a empezar con esta. Aquí tenemos la presión principal. De la grapa A. La mayoría. Menos estas. Que son de la grapa B. Y de la grapa A. La pieza 1. Que la tenemos aquí mismo. Donde tengo mis alicates. Ya sabéis que yo normalmente corto al ras y luego intento apañarlo. No digo ni que sea ni mejor ni peor. Ni bueno y malo. Cada uno tiene su costumbre. Su manía. Quizás mala manía. Pero bueno. No sé. La verdad es que con estos. Si fuera otro tipo de alicates. Dejaría margen. Pero con estos de tamilla. Que cortan también. Por eso valen tan caros. Pues. Este hay que cortarlo. Pues no. Lo corto así directamente. Y aquí atrás también. Cuidado con meter el cúter. Cuidado con la pieza. Y con el dedo de uno. Esto va a ser. Difícil. Pero bueno. No creo. Porque esto va a ir montado por aquí. Así que no creo que esto nos estorbe. Va. Aquí tenemos otra pieza. Y aquí también. Madre mía. Hay piezas de estas. En todos los lados. Aquí también. Bueno. Se doblan. Se parten. Vale. Lo tenemos limpio. En negro esto aquí. No sé qué tal se va a ver. Pero. No voy a cambiar la cartulina a estas horas. Es una cartulina. No es la que la mesa sea negra. Vale. Tenemos la pieza. A1. ¿Qué más vamos a necesitar? Aquí veo muchas piezas. Esta grande también. La A2. O sea que seguimos con esta grapa. La A2 que la tenemos aquí. Ya está. Estoy oyendo a Megan que está ahí ya. Aquí tenemos otra vez estas piezas. Mira. Casi mejor quitarlas con. Vale. La A2. Tenemos la A9 también. A10. Bueno. Voy a ir cortando las piezas. Y luego continuamos. Bueno. Hemos cortado las piezas. Vamos a ver la unión. A ver cómo lo hago. Porque se me han roto las puñeteras gafas. Las he pegado 40.000 veces. Ya los pegamentos que tengo de los Tite. Cuando pasa mucho tiempo ya no pegan igual. Pero fijaros cómo están las gafas. Y esto ya. Veis. Recién echado. Y no es lo Tite. Es el. He probado el Gorilla este. Y no hay forma. El caso es que sé que en algún lado tengo algún botecito de los Tite. Pero no sé dónde estarán. Voy a mirar por aquí. Baje a saber. Sé que tengo algún botecito pequeño. Pero a saber dónde estará. A ver. Lo quiero pegar con los Tite. Porque es lo más. Lo más resistente. Por así decirlo. ¿No? Joder. Cómo se ha puesto esto. O lo que pega más fuerte. Por cierto. Estas toallitas. Me las compré en Amazon. Y las uso para todo. O sea. Son geniales. Vienen. Mantienen muy bien la humedad. Y es que limpian todo. Macho. Me encantan. Te limpia un 99,9% de bacterias. No sé qué. No sé cuál será su composición. Pero son geniales. A ver. Aquí me he dejado ya restos de pegamento. Con esto no va a poder. Estoy aquí haciendo una mezcla de pegamentos. Ahora el pegamento de detamilla. Y es que. Como tengo la vista así. Pues la verdad es que. Me cuesta. Si no bastante. Hacer los trabajos con precisión. Vale. Vamos a dejarlo un rato así. Lo he conseguido pegar al final con el detamilla. De tal forma. Me voy a comprar otras. Porque. Ya me las he comprado tres veces. Son una puta mierda. Porque en cuanto se cae. Se rompen. Pero es que valen 10 pavos. Y por 10 pavos. Pues bueno. Intentaré tener más cuidado. Para que no se me caigan. Vamos a ver. Vamos a ver. Que aquí tendríamos ya que pintar un par de piezas. Esta parte interior. Voy a ver como quedaría montado. Iría una cosa así. No. Iría una cosa. La verdad es que. Podría pintarlo. A pincel. Sin tener que estar pintando ahora. Así que. He decidido que la voy a pegar. Pero está bien probar las cosas antes. ¿Sabes? Para. Ver si. Bueno pues. Si al final las tienes que pintar. O no. Entonces yo creo que con pintarlo a pincel. Estaría. Estaría ya bien. Vale. Estas son las pastillas de freno. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Marcamos la unión. Tenemos unidas estas dos piezas. Hola amigos. Que aquí estoy. Vuestra conciencia. La voz en off. Que estabais esperando. Hoy es 25 de noviembre. Madre mía. Como pasan los días. Son las 7 menos cuarto de la tarde. Cuando estoy grabando la voz en off. Porque ya no grabé más audio. Siento que el vídeo sea un poco más largo de lo normal. Y también quería pediros disculpas por la tardanza en subir vídeos por este mes. Creo que ha pasado. Si no más de un mes. Desde que subí el último vídeo. Y ya no recuerdo. Desde que subí el último vídeo de una maqueta. Ahora mismo no lo recuerdo. Bueno. La maqueta de Menk. Al final resultó. Vale. Pocas piezas. Pero resultó esta parte. Me resultó un poco más complicado de lo normal. Y al montar la parte trasera de la camioneta. También. Había cosas con la parte trasera. Y estos bajos que no encajaban del todo bien. Pero bueno. Al final. Pues como siempre. Pues acaba montada. Y nada. Ya la terminé. Hace un tiempo. Y he estado editando el vídeo. Todos los cortes necesarios. Os he puesto. A cámara rápida. Como veis. Si no sería mucho más largo el vídeo. Entonces bueno. Tampoco son. Detalles que. Quizás deberáis. Deberíais de ver con mucho detenimiento. Tampoco hay nada fuera de lo normal. Estoy comprobando. Que el último vídeo. Que os subí. Os subí de una maqueta. Fue un directo que hice. En Twitch. Y que lo subí a Youtube. Que es de. Un avión de Tamilla. El Locked P38. Que hice una. Pequeña parte. Nada. Y no he vuelto a hacer nada más. No he vuelto a hacer nada más. Continuaré quizás. En otro directo. Y la última que subí. Es una maqueta de Tamilla. Un cazacarros. El Marder 3. Creo que era. De esto hace ya. Tres meses. Cuando subí este vídeo. De la maqueta. ¿Qué os voy a contar? Mientras veis el vídeo. Pues que. Que bueno. Que he tenido muchos altibajos. Entonces. No. Me faltaba motivación. Me faltaban ganas. Y. Bueno. Y. Parece que. Llevo unos días. Que estoy quizás. Un poco más animado. A la hora de hacer maquetas. Y trabajos. Y bueno. Pues ahí estoy. No me apetecía. Ni siquiera editar vídeos. Que tengo vídeos grabados de Lego. Y de Kobe. Que me queda. No. Sí. De Lego me quedan por editar. Y de Kobe. Pero es que no me apetecía. Ni eso. Y de repente. Pues a lo mejor algún día. Pues. Dices. Coño. Pues me voy a montar una maqueta. Eso sí. Esta maqueta la monté. La dejé parada. Yo creo que un par de semanas. Por lo menos. Sin pintar. Sin maquear. Y la verdad es que. Ya veréis. Que tampoco es que la haya maqueado. En exceso. O sea. Muy básico. Porque. No sé. Es la primera vez. Que hacía un vehículo así. Bien es cierto. Que le puedes aplicar. Pues las técnicas que aplicas. A los carros de combate. ¿No? De desgaste y tal. Pero como nunca había hecho. Un vehículo civil. Excepto el tractor. Que el tractor. Si le veía más. Si os acordáis del tractor. Que monté. Si le veía más. En un entorno así. Como más de desgaste. De viejuno y tal. Y esta pick-up. Que parece. Por el modelo que es de Ford. No de Toyota. Como suelen ser todas las pick-ups. Que utilizan. Pues. Este grupo. Estos grupos. De árabes terroristas. ¿Vale? Los. Los de Hamas. Por ejemplo. Otros. ¿Vale? Que están. Pues. Bueno. Pues en las noticias. Cada dos por tres. Pues no veía. No sé. Era. Me la veía. Como en Irak. O en Afganistán. O en Israel. Lamentablemente. Y. No encontraba así. Digo. Pues. ¿Por qué la voy a manchar de barro? ¿Por qué la voy a poner óxido? Que. Joder. Porque luego. Si te fijas. En los vídeos. Estuve viendo vídeos. Y fotos. Muchas de las pick-ups. Las tienen bien. O son nuevas. Así que. Algunas manchas de desgaste en el remolque. Que veréis. Y. Algunas marcas en el coche. Y. Suciedad en los bajos. Polvo. No en los bajos del coche. Sino en la parte de abajo del coche. ¿Vale? Polvo. Que lo simulé con. Con el aerógrafo. No me acuerdo ahora que referencia es de MIG. Del bote de pintura. Algo de DUS. Se llama. D. U. S. T. Y la verdad es que me convenció como quedó. Luego el tema de las calcas. Que trae este vehículo en concreto. Pues tampoco daba en juego. Porque claro. Que es un vehículo civil. No. Pertenece a grupos terroristas. No. Pertenece a ningún ejército. Por lo tanto no llega. No lleva emblemas de ningún tipo. Ni marcas de ningún tipo. Y lo único que se me ocurrió. Fue grabar en las puertas. En ambos lados. En uno de ellos. Seguro que lo hice mal. Es. Unas palabras en árabe. Que busqué. Que estuvieran grabadas en algún vehículo. De estos. Que utilizan. Y escribí algo así. Como mal seguro. Como. Alá es el único Dios. O Alá es grande. No sé. Yo creo que era Alá es el único Dios. O algo así. Y. Ya sabéis que. En los árabes. Escriben de derecha a izquierda. Y. Y bueno. Claro. Yo. Con la costumbre de escribir. De izquierda a derecha. Pues. Yo creo que en una de las partes. Que lo cambié. No está bien. Pero bueno. Por lo menos. Esas letras en árabe. Parece que. Le dan un poco. Característico. A este tipo de vehículos. El vehículo. Medio. Medio por pintarlo en blanco. Porque es lo más habitual. Ver estos vehículos. De color blanco. Es cierto que. Si te puedes encontrar alguno. Que esté muy dañado. O muy machacado. Sabes. Que a lo mejor. Le hayan tenido que cambiar el capot. O que el capot esté super oxidado. O que el capot esté de. De otro color. Y alguna puerta. A lo mejor del conductor. O del copiloto. O de atrás. Que también esté cambiada. Y sea de otro color. Pero no sé. Me ha apetecido pintarlo así. Todo en blanco. Y luego añadirle. Pues nada. Algo de pigmentos. Y el polvo este que. Os. Con spray. Con el aerógrafo. De la pintura. Y. Poco más. Porque. No sé. No estaba inspirado. Del todo. Todavía. La ametralladora. Un cañón. Venía. Roto. No es que la ametralladora. Lleve dos cañones. Puedes. Creo que elegir. Entre uno y otro. Y el caso es que. Uno estaba partido. Por la mitad. Y digo. Bueno. Pues para qué lo voy a arreglar. O tal. Como solamente lleva un cañón. Si hubiera llevado los dos. Pues no me hubieran quedado. Más huevos. Que. Pues eso. Que hacerlo. Mirar este mini taladro. Ya os lo enseñé un vídeo. En este vídeo. En este vídeo. Y en otras maquetas. Lo he utilizado bastante. Y la verdad es que. Es súper cómodo. Súper práctico. Ligero. Si me acuerdo. Os dejaré el enlace. Del taladro. Viene con 7 o 8 brocas. Muy fácil de intercambiar. Se alimenta por batería. Tiene puerto USB-C. Y yo creo. Y es tipo. Ya habéis visto. Tipo bolígrafo. Tipo rotulador. Tipo lápiz. Y yo creo que es. Muy adecuado. Para el modelismo. Por el tamaño de broca que utiliza. Por la potencia. No excesiva. Pero sí. Capaz de atravesar el plástico. Y la verdad es que. Es una herramienta que. Me ha encantado. Aquí estamos dando la capa de. Imprimación. Por cierto. La imprimación la doy en gris. No por nada en especial. Normalmente la doy en negro. Pero el negro se me había acabado. Y tenía imprimación en negro de Vallejo. Pero es que cada vez que utilizo la imprimación en negro de Vallejo. Se me atasca el aerógrafo. La verdad. Y me va muy bien con la de mí. La de mí que está echada la imprimación directamente. En el vaso del aerógrafo. ¿Vale? No está diluido a ningún porcentaje. Y ya veis que. Va perfecto. El de Vallejo quizás estoy pensando. Porque esa imprimación que me compré de Vallejo. Es cuando empecé en el modelismo. Creo que la compré en Amazon. No sé si en Amazon. O en una tienda de modelismo. No. Pero yo creo que fue en Amazon. Porque al principio todo lo compraba en Amazon. Todo lo del modelismo. Y por lo tanto tiene tres años o más. Y pienso que igual está. A pesar de que lo agite. Lo mueva mucho. Que no sé. Igual se ha estropeado. De alguna manera. O yo que sé. No lo sé. El caso es que. No me va bien. Y el que me va. O me va. Es el de MIG. Así que. Por eso utilizo. La imprimación de gris. Los detalles del bajo. Pues ya veis. De los bajos del coche. Pintados a pincel. Todo lo que pudiera pintar. O lo que podáis pintar. A spray. Uy a spray. Me ha dado con el spray. Aerógrafo. Pues ya sabéis que queda. Mucho mejor. La verdad es que queda muchísimo mejor. Perdonad. También ahora me acuerdo. Que si no os contesto por las redes sociales. Es que no las toco. Prácticamente. O sea. Es que no entro. En Instagram. No escribo nada. Desde hace. Pues a lo mejor un año. No lo sé. Muchísimos meses. Pues en Telegram. Ya veis. Que tampoco. Entro de tarde en tarde. Y a lo mejor os doy algún like. O algo que habéis subido. Pero. No entro. Y os agradezco. Que los que estéis. Los pocos que estáis activos en Telegram. Que. Bueno. Pues que de vez en cuando. Subéis algún modelo. Compartáis cosas entre vosotros. Y os podéis ayudar. Eso la verdad es que. Me gusta. Bastante. Aquí estamos utilizando. Las pinturas de cristal. De amo. Prácticamente. Casi todos los productos. Que he utilizado. Es de amo. Y el aerógrafo. Que utilizo. Es el. A ver si me acuerdo. Uno de Sparmax. El. 40 Max. O 4 Max. O algo así. Que por cierto. Lo he cambiado. Porque. En una de las limpiezas. Que hice del aerógrafo. Vi que. Lo que es la boquilla. De 0.4. Estaba como rota. Por un. Por un. Extremo. Eso me pasó cuando. Hice el intento. De aprovechar. La imprimación. En negro. De Vallejo. Y se atascó. Prácticamente. Al principio. Macho. Ya la he tirado. Vale. Ya me he desechado de ella. Digo. No la vuelvo a probar. Porque es que no duró nada. O sea. Prácticamente. Al empezar a aerografiar. Ya atascó. Así que lo tiré. A tomar por saco. Vale. Y fue cuando vi la boquilla dañada. Así que ahora estoy con otro de Sparmax. Que no sé si es el modelo SP035. Bueno. He grabado un vídeo. Que espero que lo podáis ver. No demasiado tarde. Para que veáis como es el aerógrafo. Y lo utilizo. Creo que no pintando esta maqueta. Sino otra maqueta. Y por cierto. Hablando de maquetas. Tengo otra maqueta ya terminada. Totalmente. Con los efectos. Pintada. Montada. Con todo. Falta editar el vídeo. Y tengo otra que estoy terminando también. O sea. Que tendría ya otras dos maquetas más. Preparadas. Y tengo una. Que está. A medio hacer. De montaje. Y luego. Pues ya sabéis. Que da imprimación. Pintura. Efectos. Y todo eso. La parte delantera. Si se colocó bastante bien. De la de Menk. Que por cierto. La maqueta de Menk. Ya os dije. En el. Al principio del vídeo. Que es muy buena. Y tal. Pero. Yo creo que este modelo igual. O es algo antiguo. O una serie. No lo sé. No que se le irá mal. Pero. No me ha parecido. Que estuviera a la altura. De otras maquetas. Que estoy montando de Menk. De un Silca. De un vehículo americano. No tienen la misma calidad. Igual el coste. Tampoco era. El mismo. Que aunque os haya enseñado. El precio. Que venía en un lateral. De la caja. La verdad es que no recuerdo. Donde compré la maqueta. Vais a ver poco. Poco grabado. Del tema de la pintura. Del aerógrafo. De efectos y tal. Porque. Muchas veces. O no estaba en foco. O me salía de plano. O se me olvidaba. Directamente. Grabar. Así que. Me tendréis que disculpar. Todo eso. E intentar estar un poco más atento. Pero. Ya os digo. Que es que no. Disfruto de la maqueta. Igual. Cuando monto una maqueta. Sabes. Sin grabar. Es. Como que la disfruto más. Porque no tengo. Esta pena. De. Dar al botón. De grabar. Dar al stop. Probar con otra cámara. Estar siempre. En plano. La maqueta. Siempre. Tiende uno. Cuando la monta. Cuando la pinta. Cuando la aplica. Efectos. A tenerla cerca de ti. ¿No? Cerca de. De tu pecho. Y sin embargo. La cámara. Pues. Cuando estás con la cámara. Tienes que tenerla un poco más. En medio de. Pues. Del plano. Para que se vea bien. Y diréis. ¿Por qué no acercas la cámara? Pues. Porque la cámara está. Bueno. Es que sería complicado de explicar. No la puedo acercar más. Está en plano cenital. Y. No puedo mover. Digamos. Para que se acerque más a mí. Que quizás. Sería una solución. Quizás. Algún día. Pues. A lo mejor. Vea. A ver. De qué forma. Puedo hacer. Cambiar la cámara. Pero. No sé si. Tendría que. A lo mejor. Cambiar muchas historias. Pero. Bueno. Lo intento. Y últimamente. Que no sé. Qué coño. La pasa. Ya desde hace tiempo. Yo creo que ya lo he comentado. En algún vídeo. Que. Tarda en enfocar. La cámara. La veo como perezosa. O sea. No sé. Qué. Le echas la pasa. Bueno. Minuto. 36. Hasta el minuto. 42. Si has llegado hasta aquí. Gracias. Por llegar hasta aquí. Espero que te quedes. Hasta el final del vídeo. Para que veas. El trabajo finalizado. De este. Vehículo. De este. De esta pick up. De MENC. Yo creo que la tengo. Hace un montón. No sé si lo dije. El primero del vídeo. Pero como no recuerdo. Cuando lo compré. No sé. No sé desde cuándo la tengo. Sigo haciendo las maquetas. Así como de manera aleatoria. Vale. Doy al número aleatorio. Pongo. Las maquetas que tengo. 312. Por ejemplo. Que creo que son esas. Las que tengo. Muchas ya hechas. Vale. Y doy el número aleatorio. Si es alguna de las que tengo empezadas. Y sale. Pues continúo con ella. Pero si me sale una nueva. Empiezo una nueva. Aquí estamos con el barniz. Para la ametralladora. Para el vehículo. Para el personaje. Y por cierto. Otro detalle de la ametralladora. Que eche pegamento. Donde no tenía que echar. Sabéis. Hay en algunos modelos. Una parte que digamos. Se puede mover. Con unos ejes. Vale. Donde pongas. Lo que te indica. Y además te ponía también ya. Tachado el pegamento. Cemento. No cemento. Pues se me olvidó. Y eché cemento. Y no pude inclinar. Digamos la ametralladora. Mirando hacia. Hacia arriba del todo. Y se quedó. Bueno. Ligeramente inclinada. Pero mirando al frente. Pues bueno. Cosas que te pasan. También algún problemilla. Tuve con algunos fotograbados. Aquí como veis. He hecho algún tipo de desgaste. En lo que es en la parte trasera. De la camioneta. De la pick up. Y mirar. Fijaros. Justamente estoy utilizando. Pigmentos de Vallejo. Que tenía. Los tenía ahí a la izquierda. Y ese era mi hermano. Que me está llamando. A ver si le puedo poner algún mensaje. A ver. En el camino. Lo voy a poner ahora. No puedo hablar. Porque no quiero parar la grabación del vídeo. Que se me va. Se me va. Y ya se me ha ido. Y pues poco más. Hice de desgaste. O de uso. Así. Con óxidos. Y tal. Y todo con pigmentos. No sé. Y algo de pintura. Y. Pues así. Más o menos. Se quedó. O sea. El coche. Si. Luego cuando lo vi. Digo. Joder. Podría haber pintado. Algo más. O haber. Algo más. En la parte del techo. Del coche. Pero. Bueno. Pues no sé. Tampoco he encontrado demasiadas cosas escritas en los coches. A lo mejor alguna bandera pintada o eso. Pero. Bueno. Bueno. Me dice que ahora le llame. Pues ahora le llamo. Y. ¿Qué más contaros? Pues nada. Aquí estamos con los bajos. Que tampoco. Lo único que fue. Fue aplicar polvo. Y aquí ya estoy con el aerógrafo. Aplicando la simulación del polvo. Y la verdad es que si lo haces con cuidado. Contacto. El aerógrafo ya sabéis que es una herramienta delicada. Y delicada sobre todo a la hora de trabajar. De no sobrepasarte con el gatillo. O con la fuerza de la pintura. Y todo esto. Aquí ya le estoy pintando. Veis de una foto que tengo al lado del iPhone. Las letras en árabe que había localizado. Y creo que le dan un toque. Pues. Chulo. Y más apropiado para el tipo de vehículo que estaba haciendo. Y el tema del polvo. Con los laterales. Yo creo que luego lo repasé otro poco. Pero. Sí. Lo repasé otro poco. Porque se nota. Porque queda bastante bien. Así que. Este es el resultado final. No me gustó. Como quedó ahí la mancha de aceite del depósito. Igual es que me pasé echando. Pero bueno. Al final. Siempre más o menos quedo contento con el. Con el modelo. Lo del parabrisas así sucio. También está con el aerógrafo. Y lo del capó. También es aerógrafo. Sabes. Como pintando así de manera un poco aleatoria. Salteada. Sin pasarte con el aerógrafo. Simplemente que quede así como de manera sutil. Como si verdaderamente dijeras. Joder. Está sucio. Por el techo quizás. También le tendría que haber dado un poco. Así que este es el resultado final. De esta pick up de Meng. En escala 1.35. Hoy os he dicho que era 25. Sábado. No sé cuándo os podré subir el vídeo. Pero bueno. Ya teniendo la voz de nuevo grabada. Lo que me quedaría sería. Renderizar el vídeo. Hacer la miniatura. Y subirlo a YouTube. Que lo renderice YouTube. Y ya lo podríamos publicar. Así que de nuevo agradeceros pues. Vuestra paciencia. Que bueno. Que hayáis llegado hasta el final de este vídeo. Recuerda que si te ha gustado. Pues le dais un like. Y lo compartas. Y todo esto. Justamente está llamando a Ana. Así que os voy a dejar chicos. Que tengo que hacer una prueba. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.